Se acabó todo, estoy sola. No tengo nada. No, ya no me queda nada. ¡Lo siento! Siento mucho haberme permitido quererte todos estos años. Yo te lo enseñé todo. Fueron grandes años, Elis, tus mejores años. ¿Quiere cobrar una pensión? Por separado, no son más que tres mujeres abandonadas. Lo que nos ha pasado es inaceptable. Unidas son una fuerza de la naturaleza. Mirad, nos estamos juntas, las tres. Capaz de poner en su sitio al exmarido más pintado. Si todas las primeras esposas del mundo se unieran, ¿qué más necesitaría? Un abogado estupendo. ¡Maldito saco de silicona resentido! ¡Es Bill, el Lamborghini! No podéis obligarnos a nada. O las provoques. No se trata de una venganza. Se trata de hacer justicia. ¿Qué tenemos que hacer? El Club de las Primeras Esposas. Viernes 4 a las 10 de la noche en Canal Plus.